Y ustedes que nos siguen desde hace tanto tiempo saben la importancia que le hemos dado y le venimos dando a lo que tiene que ver con el mundo de los alquileres, este particular mundo, este particular universo que luego de la ley justamente de alquileres que levantó tanta polémica, bueno, ha cambiado radicalmente y se hace cada vez más dificultoso alquilar hoy en día en la ciudad de Buenos Aires, que es un poco lo que nos competa a nosotros, pero también en el resto del país. Y queríamos hablar un poco sobre cómo está el panorama de alquileres en un año tan particular, un año de elecciones, también en un momento en donde comienzan a vencer los primeros contratos que se hicieron a través de esa ley y bueno, justamente queríamos hablar con un especialista, con alguien que entiende el tema para consultarlo un poco. Él es Leandro Molina, es director comercial de Zona Prop y lo estamos hablando. Leandro, soy Gustavo Grimaldi, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Gustavo, gracias por el llamado. ¿Cómo andas vos? Bien, muy bien, muy bien. Gracias. Bueno, contanos un poco lo que veníamos hablando un poco en la apertura y creíamos que nos des un panorama de cómo ves hoy el mercado que tiene que ver justamente con los alquileres de propiedades. Sabemos porque uno, o si no fue uno mismo, fue un amigo o un conocido que intenta buscar a lo mejor alguna propiedad para alquilar y hay muy poco en plaza. Aquellos que tenían justamente o que tienen alguna propiedad que en algún momento decidieron sacarle una renta inmobiliaria, bueno, la sacaron del mercado. Contanos un poco cómo está justamente hoy el panorama de las propiedades para alquilar. Bien, sí, la verdad que está complejo. Bueno, nosotros desde el 2012 venimos sacando distintos reportes que es el índex que construimos con toda la información que tenemos en el portal, tenemos más de 700.000 anuncios entre venta y alquiler y vamos sacando distintos reportes, ya sea cómo va variando el valor del metro cuadrado en la parte de compra-venta como en la parte de alquiler. Y en este primer semestre, aprovechando que ya hemos terminado el primer semestre de este año, los precios aumentaron en la parte del alquiler un 70,4%, mientras que el año pasado el aumento fue de 37,7%, o sea, casi la mitad fue el año pasado respecto a esto, a este año. Y un poco esto sucede por lo que vos decías, primero la inflación destruye cualquier tipo de construcción de precios, sea el que sea, en la parte de venta, en Argentina se venden los inmuebles en dólares, con lo cual desde ese lugar hubo movimientos en cuanto al precio de los inmuebles que están hacia la baja, pero en la parte de alquileres, mucha gente al ser tan baja la rentabilidad que venía teniendo en estos últimos años, ha llegado al 2% anual, en el periodo, te diría, pre-pandemia, post-pandemia, hasta hoy. Recién ahora viene mejorando la rentabilidad por el hecho de que están bajando los precios, no porque los alquileres en sí hayan mejorado de alguna manera, sino que viene mejorando la relación por la baja de precios, entonces ahora se ubica, con los precios actuales que están en el piso, los precios de venta se ubica en un 4,96 anual bruto. Pero debido a esa baja rentabilidad que ha llegado a tocar el 2%, mucha gente, como vos bien decías, retiró su inmueble, de hecho en Capital Federal estamos con un sobrestock de propiedades a la venta, hay más de 130.000 propiedades a la venta, que es un récord histórico para Capital Federal, porque mucha gente decidió retirar el inmueble, ponerlo a la venta, ese sobrestock hizo que estén bajando los precios, hoy uno de cada cuatro inmuebles se retrasa hacia la baja. Y bueno, y después la complicación de la inflación, la actualización de salarios, y también la gente que ha invertido en propiedades, que culturalmente es muy importante para los argentinos, mucha gente lo ha hecho, y por ahí es un complemento de la juzgación, y bueno, se van actualizando, tratando acorde a la inflación, y sumado a esto, bueno, la ley de alquileres, que no fue bien tomada por las personas, ni por los inquilinos, ni por los propietarios. Entonces, ante la falta de previsibilidad, mucha gente o retiró el inmueble, o hay parte de la oferta que se fue al adquirido temporal. Y digo, todo este escenario que vos bien nos relatás y nos describís, desembocó en una baja en el precio de los inmuebles en cuanto al segmento de compra-venta, y por supuesto una suba de los alquileres, que tiene que ver con la poca oferta que hay en el mercado, porque eso también hay que decirlo. Hoy, aquel que quiere ir a buscar un alquiler tradicional, después ya nos vamos a meter en el tema temporal, prácticamente, digamos, es una misión muy difícil de cumplir, y algunos que, bueno, lo pueden lograr, tienen que pagar bastante más de lo que a lo mejor tendría que valer ese alquiler, ¿no? Sí, 100%. Es el combo perfecto para que sea complicado acceder a alquilar una propiedad, porque tienes poca oferta, o sea, si no tuviésemos inflación con poca oferta ya sería complicado y los precios tienden a subir. Y encima, tener la inflación en donde el propietario del inmueble constantemente quiere empatar o superar la inflación, ¿no? Que de alguna manera ha hecho una inversión para eso. Entonces, es un combo, pero me parece que la poca oferta que hay y la inflación son las dos grandes cuestiones que hacen que los precios suban. Y contame algo, y ahora sí, después hablamos un poco del tema de alquileres temporarias. Digo, algo que estoy viendo también, esto siendo alquileres tradicionales, y algo que no se daba, digo, habitualmente es que muchos propietarios están valuando, digamos, el alquiler en dólares también, digo, como una forma de renguardarse un poco de la inflación, ¿no? Sí, la verdad que eso también es un fenómeno cuando algunas veces con gente del sector de ruido inmobiliario conversamos de por qué en Argentina los inmuebles se pagan en dólares, cuando en otros países en Perú se pagan en soles, en Brasil se pagan en reales y demás. Y además, por qué en Argentina se pagaban en dólares los inmuebles y uno no tenía la posibilidad de ir a comprar los inmuebles en pesos. Y bueno, un poco tiene que ver con la poca fortaleza de la moneda, más allá de la devaluación actual, de la inflación, digo, esto es histórico, que en los últimos 40 años, por lo menos, que son mis años de vida, nunca hubo una situación macroeconómica como para que la moneda sea fuerte y uno pueda ir con moneda local, con pesos, a comprar un inmueble. Entonces, sí o sí, el ruido inmobiliario, la parte de venta, se ha resguardado en una moneda con cierta estabilidad, como es el dólar. Ahora, con todo este escenario, también eso ha migrado a la parte de alquileres, o sea, recordemos que los avisos que hay en Zona Pro son avisos de alquiler publicados por anunciantes, que algunos son inmobiliarios, que otros son particulares, y bueno, nosotros vemos un crecimiento en la oferta, en nuestro listing de alquiler en dólares, y eso es debido a la situación financiera y los desacuerdos que generó la ley de alquileres, ¿no? O sea, son cada vez más los propietarios que tienen a publicar sus propiedades en dólares para no perder contra la inflación. De esta manera, el propietario lo único que quiere es asegurarse un ingreso mensual y resguardarse por la pérdida de valor que tiene nuestra moneda. Hoy por hoy ya te diría que hemos pasado más del 40% de los avisos de alquiler han migrado a dólares. Obviamente que depende mucho de la zona, principalmente esto pasa en Puerto Madero, en el Correo Norte del Capital, puede ser en alguna tipología de propiedades en Zona Norte de la Provincia o en Partido de San Isidro, no ocurre en todos lados, en donde hay quizás mucha llegada del turismo, cerca de universidades y demás, bueno, están tomando esta decisión. Y ahora te digo eso a algo que queríamos hablar que tiene que ver con los alquileres temporarios. Porque vos nos decías, mucha gente que hasta hace tanto tiempo tenía un alquiler convencional, alquilaba su propiedad, muchos decidieron sacarla y ponerla directamente a la venta y hablaba del sobrestock. Pero también mucha decidió reconvertirlo de alguna forma y incluirla, por ejemplo, en una plataforma del estilo Airbnb que tiene que ver con el turismo internacional, también aprovechando que hay un boom de turistas extranjeros. ¿Cómo estás viendo esa transformación y cómo se está dando? Y por supuesto también saber, y me imagino que debe ser así, que hay zonas determinadas de la ciudad que te permiten tener un modelo de negocio de ese tipo y un producto de ese tipo para ofrecer al turismo, ¿no? Sí, sí, tal cual. En este momento, San Eduardo está en plena convulsión esto que vos mencionás. Bueno, primero, Buenos Aires es muy linda y es una capital que los turistas suelen pasar, más allá de ir a Mendoza, al sur y demás, suelen pasar por Buenos Aires y frontar de Buenos Aires. Entonces, la oferta que tiene Buenos Aires es muy buena, entonces hay buen turismo. En la parte macroeconómica, hoy estábamos muy baratos para muchos países, para el mundo, te diría. Entonces, también eso incrementa la visita del turismo y ante esta falta de previsibilidad, mucha gente, bueno, decidió volcar su alquiler tradicional antes de ponerlo a la venta, quizás pasan por el alquiler temporal para ver cómo les va, cómo se sienten. Es una realidad que la gestión que requiere un alquiler temporal y el acondicionamiento también del tratamiento cambia en función a un alquiler tradicional. Pero sí, el turismo, la buena educación también que todavía tenemos en Latinoamérica, también atrae muchos estudiantes y hay zonas, como vos bien decís, te diría Palermo, Belgrano, Núñez, Recoleta y demás, Portomadero, son lugares donde mayormente se concentra esta oferta de alquileres en dólares. Pero bueno, como te decía, la gestión del inmueble cambia muchísimo, a tal punto que ha generado que hay hoy property managers que lo que hacen es justamente gestionar un pool de departamentos. Cuando el propietario no lo puede hacer, se dedican a gestionarlo y, bueno, cobran honorarios por esa gestión. Pero está de ahí y de vuelta, todavía no está clara la situación, porque mucha gente que pasa por el alquiler temporal se da cuenta que no lo puede gestionar, que también tiene cierta falta de previsibilidad porque el turista o el estudiante va reservando a medida en que pasan los días, por lo cual yo no sé si mi caso de ocupación como propietario va a ser de 15 días, de 10 días, entonces hay gente que pasa por ahí y después lo pone a la venta o regresa a la alquiler temporal. Nosotros pensamos que los propietarios van a seguir apostando a la alquiler tradicional porque no todo el mundo sabe gestionar la alquiler temporal y no todas las zonas están preparadas para eso. Están preparadas, claro. Y Leandro, contame un poco, digo, bueno, no, no, me engasta un panorama que es bastante complejo, como lo hablábamos al comienzo. Digo, en el sector me imagino que, bueno, por supuesto deben esperar seguramente a ver qué pasa en las próximas elecciones, que es un poco la historia de este país, ¿no? Esperar que venga alguien con algún tipo de fórmula mágica que muchas veces no llega. Y digo, es fundamental también cambiar, modificar la ley de alquileres para que esto, más allá de lo que por supuesto tenga que pasar con la macro y sobre todo con la inflación, digo, para que el mercado inmobiliario de alguna manera comience a normalizarse y comience a estar, digo, en niveles un poco más interesantes, cercanos a lo que a lo mejor ocurría en el 2011, 2012, hasta el 2015 quizás. Sí, sí, la verdad es que, mirá, si podríamos resumir que el problema de los alquileres tiene que ver con la inflación y con la falta de oferta, yo no soy economista, pero creo que ninguno de nosotros podemos pensar que esa fórmula mágica existe, que después de un año de inflación del 115, 120%, el año que viene la inflación va a bajar a dos dígitos siquiera o va a estar por debajo del 90%. Entonces la inflación va a seguir siendo alta, por lo menos en el corto plazo, por lo cual no pudiendo desactivar ese tema en el corto plazo, habría que ver cómo se estimula la oferta, por un lado, y por el otro, lógicamente cambiar la ley. O sea, creo que lo que al ser humano más lo estresa es la falta de previsibilidad. Entonces, creo que la gente quiere tener previsibilidad. Cuando nosotros trabajamos muy de la mano con todos los actores del mercado inmobiliario, y te dicen mismo con las variaciones del dólar y demás, cuando hay una corrida y el dólar se dispara, todas las operaciones se frenan. Después, muchas veces se escucha del mercado inmobiliario que nos dice si X valor, pero se va a sostener a través del tiempo sobre ese X valor, o con una variación mínima, el mercado rueda, las cosas se acomodan y sigue girando. El tema es los vaivenes y la falta de previsibilidad, y eso impacta tanto en la venta como en la alquiler, por lo cual la previsibilidad es una palabra fundamental para que los seres humanos podamos tomar decisiones, que de eso se trata, que es una propiedad ya sea para comprar o para alquilar, y por el otro lado la ley de alquileres que sinceramente no he escuchado, ni nosotros vemos como actores que somos del mercado, ningún a favor. Entonces, bueno, algo que no ha resultado, hay que cambiarlo. Sí, y no hablamos de otra de las causas que tiene que ver con la falta de crédito hipotecario, ¿no? Que, digo, eso es un mal que viene desde hace muchos años y que también es una variable a tener muy en cuenta, ¿no? 100%, 100%, una variable importantísima que uno lamentablemente también la ve lejana, por lo menos abarcando a gran parte de la población, quizás se va a sacar una línea de créditos para un segmento determinado de ingresos, muy de a poco, pero lógicamente como la gente no tiene acceso a comprar una propiedad, tenés mucha gente demandando alquiler, y por el otro lado tenés mucha gente que no les sirve del todo disponer su bien para esa operación. Entonces, si hubiese una línea de crédito hipotecario, ahí también es otro gran estímulo para que quizás suba la oferta de alquileres, pero uno, desde mi conocimiento, tampoco uno ve que han anunciado, sí, muchos planes para crédito, para alquiler, perdón, muchas líneas de crédito para alquilar. Y bueno, uno no esperaba tener líneas de crédito para la compra de un inmueble, pero han surgido distintos subsidios, líneas de créditos y demás, por cómo se han disparado los alquileres y el gasto que uno tiene que hacer a la hora de mudarse. Claro, claro. Bueno, Leandro, muy interesante esta charla y nos has clarificado bastante el panorama y esperemos que también a los oyentes les haya parecido interesante. Te mandamos un saludo y en algún otro momento seguramente vamos a volver a charlar. Gracias, Gustavo. Un saludo para ustedes también. Te agradecemos mucho. Fue Leandro Molina, director comercial de Zona Prop.